Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Alejandro Leopoldo de Austria. Él fue un archiduque que llegó a ser nador de Hungría, gobernando así unas tierras afectadas por los constantes levantamientos y por las conspiraciones. Pero él es especialmente recordado por el terrible accidente de pirotecnia que sufriría junto a sus sirvientes. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Ahumada, Silvia Cristina Monroy y Lidia Juliana. Alejandro Leopoldo Juan José de Asburgo Lorena nació el 14 de agosto de 1772 en el Palacio de Piti, en la ciudad de Florencia, en el Gran Duca de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de éste, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo Alejandro Leopoldo el sexto de sus vástagos. Cuando el niño llegó al mundo, sus padres aún no eran emperadores del Sacro Imperio, sino que eran grandes duques de Toscana, siendo su tío paterno José el emperador en ese momento, bajo el nombre de José II. Alejandro, como el resto de sus hermanos, fueron educados y criados principalmente por sus padres, quienes se mostrarían como unos progenitores cariñosos y atentos con sus numerosos vástagos. Además, los hermanos crecieron alejados de la lujosa y bolliciosa corte florentina, creciéndose en un ambiente más humilde y tranquilo. La gran familia ducal pasaría muy buenos momentos en familia, algo que era poco común en la época, realizando excursiones por el campo y la costa. Alejandro pronto destacó de entre sus hermanos por ser uno de los hijos más inteligentes de los grandes duques, sintiendo una auténtica pasión por la química y las matemáticas. Como muchos de sus hermanos, el archiduque sufría de una mala salud y era un tanto delicado, pero tenía una buena condición física, siendo fuerte y de cuerpo atlético. Así que por esta razón, su padre decidió que debería desempeñar una carrera militar, con la intención de que llegase a ser nombrado como presidente del Consejo de Guerra del Imperio Habsburgo. En el año 1790 falleció su tío, el emperador José II. Así que su padre, el gran duque Leopoldo, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Leopoldo II. Cuando su padre llegó al poder como emperador, éste quería restablecer el orden dentro de los dominios de la Casa Habsburgo. Por esta razón, quiso que en Hungría tuviesen de nuevo un gobernante propio y que sirviese a la crona imperial, ya que desde el año 1780 dicho reino había sido gobernado directamente por el emperador. Así que se celebró una dieta especial donde Alejandro Leopoldo fue elegido como el nuevo nador de Hungría, convirtiéndose en el primer miembro de la Casa Habsburgo Lorena en ocupar tal puesto. Alejandro ocupó su nuevo cargo con ánimo y seguiría los consejos de su padre, el emperador, el cual le aconsejó ser un gobernante moderado y prudente. En el año 1792 falleció su padre, el emperador Leopoldo II. Así que su hermano mayor Francisco fue elegido como el nuevo emperador del sacro imperio romano germánico, además de heredar todos los dominios de la Casa Habsburgo. Con la llegada de su hermano al trono imperial, Alejandro Leopoldo continuó ejerciendo su puesto como nador de Hungría, estableciendo un gobierno moderado e intentó mantener la paz en tierras húngaras. Pero en el año 1794 surge una conspiración jacobina que tenía como misión la de independizar a Hungría del dominio Habsburgo. Alejandro se sintió profundamente decepcionado con el estallido de aquella revuelta y se mostraría como un gobernante más severo, ordenando que los rebeldes fuesen severamente castigados e hizo cambios dentro de la gobernación de Hungría, destituyendo a todo miembro del gobierno que como él habían adoptado una política moderada y que acabarían siendo sustituidos por políticos más conservadores, estableciéndose una gobernación más represiva y severa. En aquel mismo año se le ofreció al archiduque la corona polaca, pero él acaba rechazando la idea de convertirse en rey de Polonia. Alejandro también sería muy crítico con la revolución francesa y condenó públicamente a la ejecución de su tía, la reina María Antonita, considerándolo un gran crimen injusto e innecesario. Pese a tener una mejor apariencia física que muchos de sus hermanos, al ser un hombre atlético y de buena constitución, el archiduque sufría de una pésima salud y enfermaba con mucha facilidad. Por esta razón, en el año 1795, él visitó la ciudad de Viena para recibir tratamiento médico por parte de los médicos imperiales. Para entonces, Alejandro Leopoldo ya había cambiado mucho. Ya no era que el joven moderado y tolerante que se había convertido en el gobernante de Hungría, sino que se había convertido en un hombre demasiado conservador y un tanto sombrío. Durante su estancia en Viena, él escribiría su propia visión del mundo que le rodeaba, apoyando firmemente a la diferencia de clases sociales, especialmente que las clases más bajas tenían que ser controladas y reprimidas. Además, de que apoyaba la idea de que la educación no fuese accesible para todos, sino que las clases más altas serían las únicas que deberían de tener acceso a ella. Demostrando con tales ideas que realmente había quedado muy afectado con la conspiración jacobina de 1794. Durante su estancia en Viena, Alejandro Leopoldo se instaló en el palacio de Luxemburg, donde volvería a mostrar un gran interés por la química y por la pirotecnia, que era uno de sus pasatiempos favoritos. Un día, él se enteró de que su prima y cuñada, la emperatriz María Teresa de Borbón dos Sicilias tenía pensado el pasar el verano en dicho palacio, así que la archiduque quería recibirla con un gran espectáculo de fuegos artificiales. Alejandro empezó a elaborar el mismo junto a sus criados aquellos cohetes que formarían parte del espectáculo, siendo todos elaborados y colocados en una de las casamatas del palacio. Como se tenía previsto en aquel día del 10 de julio de 1798, un arma de fuego fue disparada para dar el aviso de que la emperatriz María Teresa estaba llegando al palacio de Luxemburg, y al escuchar tal señal, Alejandro Leopoldo encendió el primer cohete. Pero cuando éste estaba a punto de salir despedido, la puerta a la casamata se abrió de imprevisto y una ráfaga de aire entró en el habitáculo, algo que ocasionó que el cohete prendido cayese sobre los demás fuegos artificiales y sobre la pólvora que se encontraba presente en aquel reducido lugar, provocando con ello una gran explosión. El archiduque y sus criados se quemaron vivos en aquella casamata. Algunos morieron a los pocos minutos a causa de las terribles quemaduras, en cambio otros sufrieron una terrible agonía, como es el caso del archiduque. En un principio, Alejandro Leopoldo quedó inconsciente con la explosión y quedaría tenido boca abajo en el suelo, ocasionando que sus ropajes se prendiesen en fuego y sufriese de severas quemaduras tanto en la cabeza, espalda, brazos y piernas. Después recobró el conocimiento y estuvo agonizando entre terribles dolores durante 40 horas, falleciendo finalmente el 12 de julio, cuando tenía tan solo 22 años de edad. Su corazón fue depositado en la cripta de los corazones de la iglesia de los agustinos, y sus restos mortales descansan en la cripta imperial de Viena, en Austria. Alejandro Leopoldo destacó por ser uno de los hijos más inteligentes y brillantes de los emperadores Leopoldo II y María Luisa de Borbón. Pero como muchos de sus hermanos, él sufre una pésima salud, pese a tener un buen porte, algo que sería causa de la endogamia que llevaba a su familia practicando desde hacía muchas generaciones. Este archiduque en un principio sería un hombre moderado y tolerante, pero se acabaría convirtiendo en todo lo contrario al quedar muy afectado con la conspiración jacobina que se vivió en tierras húngaras. El reino de Hungría siempre había sido uno de los dominios más complicados para el Imperio Asburgo, siendo un reino que daría de cabeza la corona imperial austríaca por sus constantes levantamientos, conspiraciones y sus ansias de independencia. Algo para lo que no estaba preparado Alejandro ni muchos miembros de la Casa Asburgo. Algunos creen que el terrible accidente de pirotecnia que sufre el archiduque no fue algo casual, sino que podría haber sido planeado por sus numerosos opositores y por los rebeldes húngaros. Algo que es bastante debatido por distintos historiadores. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Alejandro Leopoldo de Austria. Espero que os ha gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber que os ha parecido esta historia y si conocéis a otros personajes históricos que sufrieron de terribles accidentes que les acabaría costando la vida. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!